Enseñar en este video es que me pidieron que les pusiera de manera mucho más sencilla o sea para personas que no tienen mucho conocimiento en electrónica o sea como yo, no se creen la manera de hacer destellar un LED que es el que ven en la parte superior del centro del dibujo feo que hice no se burlan de mi dibujo pero lo hice en el Paint lo más rápido y fácil para que ustedes le puedan entender ok, vamos a empezar con identificar que es cada cosa en la parte superior izquierda el objeto rectangular es lógicamente una batería de 12 voltios se puede utilizar una batería de 9 o de 12 voltios ya ustedes escogen el tamaño, pueden usar una de carro pueden utilizar un convertidor, un cargador de baterías un eliminador de computadora, etc, etc, etc pero tiene que ser de 9 a 12 voltios si cambian esos valores el capacitor les puede explotar en la cara y es bastante peligroso o sea que tengan cuidado perdón, la batería tiene dos polos, un positivo y un negativo el positivo lógicamente está en rojo negativo está en negro estos mismos van a ir conectados a relay y al capacitor el capacitor en este caso le puse uno de 16 voltios que queda un poquito sobrado siendo la batería de 12 si ustedes ponen batería de 14, 15, 16, 18 o de 9 siempre pongan capacitores sobrados de mínimo 3, 4 voltios si pueden ponerlo de más de 4 voltios mejor pero capaz si no tiene ninguno la mano ese es el capacitor es el de abajo a la izquierda es un capacitor de 220 ultra faradios o micro faradios como le quieran decir a 16 voltios la parte de arriba del centro les digo es un relay está en color un relay, perdón un LED es de color rojo ustedes le pueden poner verde, azul, amarillo transparente el que quieran pueden poner hasta 10 LEDs y no hay ningún problema al ladito del LED hay una como una pastillita con varios colores eso es una resistencia es para evitar que el LED se queme dependiendo de cuantos LEDs vayan a poner es la resistencia ahí se les recomienda poner como mínimo una resistencia de 330 330 330 ohms a yo les digo siempre que exageren métanle de un watt así pídenla 330 ohms a un watt en cualquier casa de electrónica el del centro completamente que tiene el número 1, 2, 3, 4 bueno el 3 no está pero es el que sigue el que está entre el 1 y el 2 es un relay es un relay que lo pueden pedir como relay de 5 patas es un relay para PCB son de esos que se ponen en los circuitos integrados adentro de las computadoras o búsquenlos adentro de de algún no break ahí deben de haber como mínimo unos 3 o 4 de esos y si no cuesta alrededor de los 2 y 15 pesos en cualquier casa electrónica igual bueno ahí les va desde la batería vamos a extender un cable hasta el número 2 de relay el cual va a alimentar lo que es la bobina y desde la bobina también perdón desde la terminal número 2 también vamos a alimentar lo que es el LED que está en la parte superior eso es en cuestión de el positivo en el negativo como pueden ver parte del borne negativo de la batería y va a lo que es el relay en su patita número 4 cuando la patita número 4 está cerrada porque es el normalmente cerrado Bayer con el circuito si lo pueden seguir el número 4 va hasta la patita de medio que es la número 3 y de ahí a la 1 porque pues están conectados esos dos es un puente ustedes tienen que poner ahí un pedacito de cable o el mismo o el mismo capacitor cuando pasa entre la terminal 4 la 3 y la 1 lo que va a hacer es cargar el capacitor de 2200 microfaradios hasta que llegue al punto de saturación a la hora de llegar al punto de saturación la patita número 4 y la patita número 3 lo que ven ahí inclinado se va a brincar y el número 3 va a brincar con el número 5 y va a hacer que lógicamente prenda lo que es el LED o la tira de LED que es lo que quieran ponerle hasta que se descargue el capacitor el capacitor yo le he hecho uno de 220 ultra microfaradios perdón ustedes pueden variar de 100 200 300 microfaradios 500 2000 4000 lo que encuentren pero recuerden siempre de dejar sobrado el voltaje si la batería es de 12 déjenlo de 16 de 35 de 64 voltios de 100 250 cálenlo el el capacitor lo que va a hacer es cargarse y descargarse y va a ser el tiempo de duración que va a durar el LED prendiendo en estado de se le puede decir excitación y que significa que está prendido y el tiempo que va a estar apagado cambiando el valor lo que es el capacitor ustedes van a poder variar el tiempo de prendido y apagado entre más chico el capacitor más rápido va a prender y apagar entre más grande el valor de 2000 4000 6000 lógicamente el 6000 va a tardar más en prenderse y en apagarse no les puedo dar el dato de cuánto tiempo va a estar prendido con un capacitor de 2200 microfaradios porque porque depende de lo que vayan a conectar si ponen un LED les va a durar no sé un ejemplo 5 segundos si ponen 10 LEDs les va a durar un segundo porque dependiendo de lo que chupan o sea lo que van a absorber de intensidad o sea de amperaje pues es lo que va a tardar en drenarse el capacitor espero que les haya quedado bastante claro y pues si les queda alguna otra duda o mis cebolas yo mismo que es lo más seguro pues ahí me mandan mensajito ahí me ponen comentarios abajo nunca les digo pero pues también los likes son gratis y si me apoyan con suscribirse la verdad pues si me echarían un poquito la mano porque está dura la crisis muchísimas gracias y yo